Buenas, soy Soraya Castro, estudiante del máster de profesorado en la UJI y presidenta de la asociación SN Castellón. La situación que estamos viviendo está provocando una crisis que afecta a parte del estudiantado y a sus familias, provocando que muchas personas tengan que dejar los estudios por motivos económicos. Ahora más que nunca es el momento de derribar las desigualdades y ayudar a las personas que más lo necesitan. No podemos perder una generación de talento, tú también sumas, hazte donante. ¡Suscríbete al canal!